Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos Cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros A enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso En el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace a esta Sandra B-Blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal De Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalos, descuentos, descuentos Y un vídeo explicativo en Youtube Os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle El máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico cortapelos La marca Philips Con un 31% de descuento Y puede ser nuestro por tan solo 19,99 En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener Si hacéis clic en el enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos El resto de características Y especificaciones Podemos ver que tiene Muchas y buenas valoraciones Y cómo podemos comprar Por tan solo 19,99 Muy sencillo Hacemos clic en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Y le damos donde pone Comprar ya Añadir cobertura O no gracias Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente En nuestro domicilio Es un producto que vale Menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar gastos de envío Cómo podemos evitar Los gastos de envío en Amazon Muy sencillo O bien comprando más productos Hasta llegar a los 29 euros O por el contrario Siendo miembro de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace a un vídeo De Amazon Prime Y el enlace a un vídeo De Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes De mayo Te olvides por completo Los gastos de envío de Amazon Y te dediques Y te centres Lo que de verdad Te importa Que es aprovechar Las mejores ofertas Y choirs de Amazon Como las que os proponemos En este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós ¡Suscríbete al canal!